Hola, sean bienvenidos a esto es Tepor Kali News Bueno gente, es que no sé ni cómo empezar este video, no quiero ni hacerlo, es que no cae en la cabeza Arias, por favor, solo te pido, hazte a un lado, te lo rueco Solo dice, renuncio, deja, no sé qué te pasa por la cabeza que el Kali no puede ganar un pinche partido Y dice, es que dice la noticia, sí, se definió un tiro que nos metemos en contra, Alfredo Arias El técnico Alfredo Arias afirmó que Kali merece un mejor resultado ante Pasto Deportivo Kali perdió 2-0 este domingo en un partido que se esperaba manejable ante el coleguero Deportivo Pasto Con dos errores defensivos y desperdiciado varias opciones en el Estadio Libertad Lo cual mantiene por fuera de los 8 de la Liga Pet Play El técnico Alfredo Arias atribuye resultados especialmente al primer tanto Una infortunada jugada del zaguero central Jorge Masilia que metió el balón en su propio cuadro Intentaba rechazar un balón en movimiento Acerca de las instrucciones que les dio su jugador, si el entrenador uruguayo señaló Que no podemos cambiar la manera de jugar porque el rival proponga otra cosa Igual que el partido se define en un tiro, de ellos al largo que nosotros nos metemos en contra Si el análisis se va a hacer por el resultado tenemos que mirar eso Nosotros tuvimos 3 o 4 chances claras, las fallamos Recuerdo todos los cuales hacen el primer tiempo, uno de Velasco, otro de Colorado en el segundo tiempo de Teo Hicimos el gas Creo que con todo el equipo de ellos defendía el borde de su área y poco para explicar Pero si decir que el equipo no cambió su manera de jugar intentó hacer lo mismo que el otro día ante el DIN Faltó material para darle vuelta a Pasto defendiendo bien Pero el desarrollo del partido correspondió a mis jugadores De tal formación alterna que utilizó ella y la entrada de Teo de otro jugador importante en segundo tiempo explicó Teofilo nos hubiera salvado el gol de ellos, la diferencia fue esta, el gol que nos hacen en contra Creo que Teofilo entró cuando tenía que hacerlo Él venía de 180 minutos jugando de titular, en extreme y en otros partidos porque estábamos perdiendo No podíamos arriesgar o perderlo en el primer tiempo, esa es cuando más intensidad tiene los juegos Y principalmente en altura Creo que entró muy bien para el equipo otra vez, pero el fútbol es un montón de circunstancias y de momento Sobre lo que más destaca, su equipo dio que la convicción de haber jugado desde el primero hasta el último minuto que hemos practicado Él respondió, soy yo el equipo, jugó al que yo plantee Sociarnos, a descansar con la pelota Acá en altura se siente siempre, tratamos de controlar otra vez la pelota Creo que tuvimos 65% de posición Tuvimos más chances de gol que el rival No nos defendimos en ningún momento, pero el resultado es otro En cuanto a la seguidilla de partidos, está pasando factura Indico que no es un campeonato colombiano que está así diseñado Cuando hay igualdad para los equipos Uno no puede poner excusas Es complicado si competir al mismo nivel y con la misma nómina cuando hay una seguidilla de partidos Nosotros tuvimos que venir directamente al viernes porque no había vuelos, es más inconveniente Estar más tiempo en altura, pero lo tuvimos que hacer y no había visto jugar a pasto A la una de la tarde y nos tocó a nosotros, pero es parejo para todos Es un campeonato muy competido, difícil jugar Pero no hay excusas en el equipo Tuvo para ganar esto a punto de ganar Pero el resultado marca lo contrario El equipo hizo un buen partido frente a un buen rival Del hecho de terminar casi con 4, el anterior se afirmó que en el primer tiempo nosotros teníamos que lidiar con un partido que íbamos a hacer muy intenso Y así fue Hemos visto que pasto en los primeros minutos sale muy fuerte Pero se ven acá le quitamos la pelota y no tuvimos esas posibles Necesitábamos abrir la cancha Con las extremos en el segundo En el segundo apostamos por el pasto Pero pasto cerró las bandas Puso línea de 5 o 6 Teníamos que ir jugando por dentro Hilando paredes Y de esa manera podemos abrir esa defensa Pero no se pudo, no entró la pelota Es distinto el partido En que se plantea en el primer tiempo En el que el segundo tiempo A los 2 segundos del tiempo les tocó lidiar con una defensa muy cerrada Y cuando no hay espacio, no hay tiempo, es más difícil Pero creo que lo hicimos bien Lo encontraron, lo hicieron bien Como digo siempre el equipo dio todo por tener un mejor resultado Que el que nos llevamos Cali tendrá el próximo semana Tres clásicos consecutivos entre América por Copa de Play y Liga Alfredo Aria de razón por la que Aria se empleó una formación alterna ¡Ay gente! Perdimos contra el culero Sí, se puede entender de que bueno No hay vuelos Tengo que llevar desde el viernes Cansados, pero es que ahora vienen tres clásicos Alfredo, tres clásicos Y si me pones Coso alterno pues Trata de llevarte un punto siquiera Para decir, bueno, se rescató un punto Pasable, pero es que Perder contra el culero Que nunca había ganado ese semestre y gana ¿Ahora qué? No va a tocar Y Bueno, menos mal que todos han sido el bache Ir a ganar Los clásicos Pasar en cupo porque si no ganan Esos tres partidos son determinantes para el Florida Sí, el Florida No gana el clásico en Liga No clasifica semifinales Arias Te puede decir Chao, me hago un costado Y que venga otro técnico a hacer algo que yo no pude hacer en este tiempo que suena el Deportivo Cali Así que Arias Está en la cuerda floja De no pasar En copa de playas semifinales Y no ganar en Liga Es mejor que te hagas Con pinche helado Y dejes A otro manejar al equipo Alfredo Te diríamos gracias por lo que dices Pero ya Alfredo Estamos cansados En chat Te pide que te vayas por favor Pero si sigues ganando Como dijo el presidente Esto es de resultados Partido tras partidos Veremos Si sigue o no continúa Ya lo veremos en estos tres clásicos que se vienen Sedillas para el Deportivo Cali Así que gente Pues estas fueron las noticias del video Y no olviden como siempre Ya saben Like, comentar, suscribirse Seguidme en todas mis redes sociales Acá abajo En la parte de abajo en el descripción del video No olvides como siempre darle la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo esté subiendo yo Un video nuevo como este Yo me despido por el video Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!